pero bueno no le entra bien allá ahí no agarra aire esta manguera mueve la de atrás allá hace agarrado aire en ese tiempo cuando eran sencillos y luego me vestí a la curva pisenle el freno a ver si no esta escapando aire el buster ahí esta bien tiene una fallita así es como se checa de las fugas con agua se le echa agüita allí a los empaques donde cree uno que esta agarrando aire y si se quiere apagar es que esta agarrando aire el famoso código 300 que es un cilindro a ver si esta me aplica para apagar los cilindros de aquí y 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 Ahí se quiso apagar Ok, ahora vamos en el 2 Ahí también se quiso apagar, ¿verdad? Ahora vamos en el 3 También se quiso apagar Ok, vamos a ver con el 4 También En el 5 En el 5 no Ahí casi nada Otra vez el 5 Sí, ahí Ok, vamos al 6 O sea que de hecho todos están trabajando, pero El 5 El 5 casi no hace Muy poquito el 5 Luego el 5 otra vez Muy poquito el 5 No, mire, porque voy a apagar el 1, mire Miren, casi se quiere apagar Ok, entonces el 5 Está bien puesto, está bien puesto el 5 Dale Ahí está Estaba suelto, estaba un poquito suelto Bueno, así es como se checan con la máquina Así es como se checan con la máquina los cilindros Así los apaga uno y así los prende El 5 El 5 estaba, estaba zafado Estaba, ahí estaba en la bujía Pero estaba haciendo tierra No, no, no No, no No, no